Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen martes para todos. Gracias de vuelta una vez más por acompañarnos en esta segunda edición de la semana de UNI Río TV Noticias con toda la información del campus universitario. Vamos a comenzar precisamente hablando de lo que es la Secretaría de Deportes. Se han creado nuevas disciplinas justamente para estudiantes, para docentes, para no docentes. Para ello dialogamos con Gabriela Ordóñez, quien es la responsable justamente de la dirección de deportes, quien nos habla acerca de dos nuevas propuestas, esto es Maxi Volley y Newcomb. Vamos a ver de qué se trata. Comenzaron como opciones o posibilidades para la gente no docente, por eso están a partir de las 14 y aquellas personas no docentes que están haciendo y tomando una capacitación que salen a las 16, estamos con otra actividad deportiva. A las 14 estamos con Maxi Volley, que depende del día que vengas va a ser si te encuentras el Maxi Volley en el playón o en el gimnasio menor. Los días martes de 14 a 16 vamos a estar en el gimnasio mayor y con el Newcomb, que es este voley digamos que se puede tomar la pelota, que uno cree que por ahí es para la persona de tercera edad o adulta y no para la persona que tiene también más de 35 años lo puede realizar, en el gimnasio menor los días jueves. Lo mismo las dos actividades, inclusive podrías hacer las dos actividades seguidas, primero de 14 a 16 Maxi Volley y después de 16 a 18 Newcomb. Los martes en el playón de acá al ladito de la dirección de deportes y los jueves en el gimnasio cerrado pequeño que le decimos el gimnasio viejo de la uni. ¿Ya empezaron las actividades o están realizando alguna inscripción? Justamente empiezan mañana, arrancamos esta semana para esto, es decir, en realidad empezó como esta posibilidad para los no docentes y hoy es abierta al público en general, que tenga ganas fundamentalmente porque muchas veces, sobre todo lo que es el Newcomb, no han jugado la disciplina de voley pero es como un lanzamiento de pelota y que hoy es recreativo pero se ha hecho competitivo a nivel nacional. Así que esta semana arrancamos a full y buenísimo, nos ayudan los días, todos los días full, sol, pleno esta semana, así que bueno, ponese pantalla solar. El día martes de mañana, gorrita para estar en el playo. ¿Y luego las otras actividades continúan como siempre? Exactamente, estamos por sumar los días viernes yoga de 16 a 18, justo estaba hablando recién con la profe y un poquito es esto, empezar a sumar actividades a las que ya teníamos muy buenas, sobre todo desde la parte federada. Para el que se quiera sumar hoy, sobre todo el alumno universitario, el básquet recreativo, el voley mixto universitario que también, es decir, no necesitas un nivel para poder venir a jugar y que está bueno porque socializa y es un poco lo que quiere hacer la dirección de deporte. La inclusión sobre todo al estudiante que viene de afuera, entonces socializa con otras carreras, muchas veces él no está bien, no tiene la posibilidad de estudiar y quien siempre acompaña cuando está lejos de la familia, son sus compañeros. Entonces esta actividad creo que es muy inclusiva dentro de lo que son las facultades y la universidad. Ahí estaban entonces los conceptos de Gabriela Ordóñez, la responsable de la dirección de deportes de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, hablando precisamente de las nuevas propuestas que se están creando, que se están generando a diario, esto es pensando ahora tanto en estudiantes como docentes y también como no docentes, concretamente en este caso las disciplinas de Newcom y de Maxi Volley. Vamos a cambiar, vamos a irnos ahora a la Facultad de Agronomía y Veterinaria para dialogar con Carolina Esturniolo acerca de unas propuestas que se están realizando ya desde hace más de 20 años en el campus universitario, concretamente entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad y productores regionales de la zona de Misiones. La escuchamos. La expectativa es la mejor y esperar que sea un gran viaje, como ha sucedido todos los años, que hemos podido concretarlo ininterrumpidamente, salvo por la pandemia, que después eso se recuperó en años siguientes, así que obviamente como cada año esperando cumplir no solo las expectativas desde el grupo docente, sino también de cada uno de los estudiantes que viaja. ¿Qué cantidad de estudiantes justamente y de profes? Somos 33 estudiantes, incluidos estudiantes que viajan porque cursaron la materia de pasantía de campo y también algunos estudiantes que son ayudantes de segunda del equipo de la materia y vamos cinco docentes a acompañar a ese grupo. ¿La actividad es la que se ha hecho prácticamente en las últimas dos décadas? ¿Tiene que ver con el asesoramiento a los productores de la zona? Sí, tal cual. Lo que hacemos es hacer un relevamiento sanitario, digamos, y un diagnóstico de dos enfermedades, brucelosis y tuberculosis, que son dos enfermedades zoonóticas. Abordamos particularmente agricultores familiares, productores familiares que tienen una venta de productos directos al consumidor. Entonces, bueno, en esa tarea de garantizar inocuidad, calidad y sanidad de esos alimentos es que nosotros vamos a hacer esta tarea. Hemos hablado en otras ocasiones con profes y con los chicos que destacan, por un lado, la importancia que tiene como experiencia el viaje, pero sobre todo se remarca que una universidad pública esté haciendo justamente lo que se va a hacer. Sí, tal cual. Esa es la gran fortaleza que tiene esta experiencia de esto, de haberla sostenido en el tiempo y también de cumplir un rol que la universidad debe cumplir, que es el rol social, es el compromiso con aquellos sectores de la población que tal vez no tienen la posibilidad de acceder a un asesoramiento técnico privado. Entonces, bueno, a raíz de esta vinculación histórica que hay con graduados de veterinarios que trabajan en misiones y las facultades que se hace este aporte. Y bueno, también a modo de formación para los estudiantes, estudiantes que están próximos a recibirse, que hacen una formación técnica, pero también desde su vida personal, digamos, que también es una gran experiencia. Ya lo vamos entonces así con Carolina Esturniolo, docente responsable del grupo Sanidad de Rumiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, contándonos algunos de los alcances, pormenores y detalles de este viaje. Una propuesta que ya tiene más de 20 años entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria y productores rurales de la zona de misiones. Vamos a cambiar nuevamente el ángulo de la información. Nuestra realidad no escapa a las últimas elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado domingo 13 de agosto, esto es, las PASO 2023. Santiago Polop, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, nos hace un severo análisis, reflexiones acerca de lo sucedido en aquella jornada de domingo. Lo escuchamos. En primer lugar, obviamente, hay que destacar que se trata de una elección de tres tercios, digamos, ¿no?, como hace un par de meses algunos analistas habían anticipado, lo cual, lógicamente, abre un escenario impredecible, tal vez, hacia futuros, digamos, en relación, digo, a las coaliciones posibles. Luego, el resultado, digamos, lógicamente, de lo que todos estamos hablando, es lo sorpresivo, digamos, o la contundencia, digamos, de la victoria de Javier Milei frente a las otras dos grandes propuestas. En realidad, más que la contundencia, sería el lugar que llega a ocupar, digamos, haber ocupado el primer lugar en este PASO, digamos, en esta primera elección general, es ciertamente lo sorpresivo, me parece, a nivel nacional. Y, bueno, lógicamente que, en razón de lo que uno conoce de su plataforma electoral, tiene que ser o debería ser un llamado a la reflexión, digo, de todas aquellas fuerzas políticas, de todas aquellas fuerzas de la sociedad civil y de la comunidad toda que entienden que la democracia y los derechos deben ser, digamos, la constante de nuestro hacer común, digamos. Y eso es justamente lo que la propuesta de Javier Milei viene a negar, digamos. O sea, esto dicho por su propia plataforma electoral, no es algo que uno, digamos, ideologice. Es decir, en su plataforma, lo que hay que leer ahora y con lo que hay que intentar hacer las campañas es leyendo las plataformas electorales para saber cuáles son las consecuencias de nuestros votos. Una persona, digamos, una fuerza que propone el arancelamiento de la universidad pública, que propone la privatización de la salud, que propone la reprivatización de los fondos, digamos, jubilatorios y que está en su plataforma, uno tiene que decir, bueno, si uno vota eso, se encontrará con eso. Entonces, hay que hacer, digamos, política, digo, a partir de las propuestas de los candidatos y entender, digamos, también esta primera expresión, digamos, de la ciudadanía como un mensaje, digamos, ¿no? Un mensaje a lo que la política no ha hecho tan bien, ¿no? Que es justamente dar una respuesta a un malestar colectivo, a una situación social acuciante para muchos sectores, en la cual se está reclamando, digamos, y se está demandando una respuesta. El problema es que esa respuesta, cuando viene, digamos, no de posiciones tan extremas, solo nos puede llevar a situaciones más acuciantes y más peligrosas. Y además de esta no respuesta que han brindado los políticos a las necesidades de la gente, ¿por qué se cree que mucha población se inclinó hacia esta propuesta de Milley? Yo creo que hay algo, digamos, en el estereotipo, primero, digamos, de la rebeldía, por un lado, digamos, ¿no? Se ha construido la figura de Javier Milley como un estereotipo de lo rebelde. Cuando, a ciencia cierta, digamos, cuando uno estudia un poco más de dónde proviene y qué es lo que él defiende, es un candidato que, de rebelde en relación a las condiciones de vida, que mayormente condicionan nuestra vida, es el más conservador, es decir, porque es un candidato pro-sistema financiero, pro-liberalización, digamos, de las exportaciones, de las importaciones, es un candidato, digamos, que tiende, digamos, a conservar las estructuras de la economía como están, es decir, a favor de los sectores ya de más privilegios. Y lo que tendríamos que preguntarnos, o creo que es el corazón del problema, es cómo el enojo de los sectores, digamos, más desfavorecidos en este momento se solidariza con ese sujeto, con esa hipótesis del sujeto rebelde, digamos, ¿no? Obviamente, por eso digo, hay una estereotipación de la rebeldía y ese enojo, digamos, y esa descontento, disconformidad con la situación actual, de pronto para muchos sectores que no encuentran respuestas en otro tipo de políticas o en las políticas que deberían responder a esas demandas, la encuentran, digamos, ¿no? De pronto en un sujeto que grita y parece enojado como ellos, digamos, ¿no? Como uno. Entonces, creo que hay que pensar mucho en el enojo, el enojo, digamos, tiene mucho de cierto, pero hay que trabajar, creo, digamos, políticamente sobre ese enojo, hay que hablar, digamos, con el enojo, porque no significa, yo creo que mucho de ese voto a mi ley no es un voto de pertenencia ideológica, ¿no? Y ahí hay que hacerle una diferencia entre enojo y pertenencia, ¿sí? Cuando uno pertenece ideológicamente a un sector, el diálogo, digamos, es entre dos ideologías. Cuando uno está enojado es parte de una emocionalidad que es muy humana, digamos, ¿no? Y que son pasiones tristes las de esta época, son pasiones enojadas y sobre eso, no obstante, sí se puede, digamos, trabajar políticamente. Ahí estaban entonces los conceptos de Santiago Polov. Habrá que esperar a ver qué sucede dentro de dos meses, cuando finalmente, el 22 de octubre, se celebren las elecciones finales. Por lo pronto, les proponemos ahora una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Unirrio TV, Televisión Universitaria Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la El profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Un curso de posgrado sobre ESI y educación emocional es el que se va a llevar a cabo en las instalaciones de nuestro campus universitario. Dialogamos para ello con la docente Luciana Jowli, una de sus coordinadoras. La escuchamos. Este curso de posgrado que se inicia en el mes, bueno, que se va a suceder, digamos, durante el mes de septiembre, nosotros lo pensamos, digamos, surge, eso nos parece importante, se llama ESI y la efectividad, digamos, en el marco de la agenda institucional. Este posgrado lo interesante que tiene es que surge de un proyecto de voluntariado universitario que durante todo el año pasado hicimos desde, se hizo, digamos, en conjunto con docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y el Centro de Estudios de Formación en Políticas Educativas que lo conformamos, digamos, diferentes graduados de la universidad. Y bueno, en ese marco uno de nosotros lo que nos propusimos, digamos, fue conocer e investigar cuál era la situación de los docentes a la vuelta de la pandemia. En ese marco lo que surge como principal problemática es la cuestión de la conflictividad en el aula y de la convivencia escolar. Entonces, frente a eso es que emerge la posibilidad de generar este curso de posgrado que atiende un poco a esa situación en particular que tiene que ver, no quizás, el curso de posgrado no va a atender a la formación individual del docente en relación a la ESI, sino cómo desde la institución educativa podemos pensar la ESI y abordarla para mejorar esos procesos de convivencia educativa que se dan en el aula. ¿Y qué estructura va a tener? Bueno, son cuatro encuentros, lo pensamos, digamos, desde cuatro encuentros. La docente es Mariela Caraballo, que, bueno, ella es docente, es magíster también en salud mental y ella viene trabajando, digamos, estas temáticas. Así que, bueno, la intención es que sean cuatro encuentros que son virtuales, porque, bueno, también entendemos que sirve mucho para aquellos que no se encuentran, aquellas personas que no se encuentran en el recuerdo y lo quieran hacer de manera virtual. Así que, bueno, son cuatro encuentros virtuales que son viernes y sábado, dos viernes y sábado, digamos, por la tarde de 5 a 9 y por la mañana de 9 a 1. Esos son los horarios. Entonces, ¿están abiertas las inscripciones? ¿Quiénes pueden participar? Está destinado a docentes, a todos, digamos, a todos y todas los integrantes de la comunidad educativa, de las diferentes escuelas de Río Cuarto y de la zona y, en realidad, de todo el país, porque a ser virtual, obviamente, que se puede inscribir quien quiera. Y, bueno, obviamente, la intención es que en ese marco, digamos, del encuentro podamos también construir, por un lado, discutir un poco cuál es la situación, pero también construir alternativas que permitan, digamos, mejorar la convivencia en las instituciones educativas y cómo los docentes y los directivos y la comunidad educativa puedan también un poquito abordar esa situación. Es importante destacar que, bueno, esto se organiza desde la Facultad de Humanas, está financiado por la Asociación Gremial Docente, porque forma parte de esta propuesta que tiene la asociación, donde hay diferentes cursos gratuitos, digamos, ellos ofrecen el financiamiento. Y, por otro lado, invitamos, tanto desde Graduados del Bicentenario, que es una agrupación de graduados, desde donde gestamos también esta instancia, y desde el Centro de Formación y Política Educativa, donde venimos trabajando en esta temática. La afectividad en la agenda institucional, entonces, es uno de los ejes transversales que va a proponer el curso al cual estamos haciendo mención. Seguiremos, por supuesto, en futuras ediciones de Unirío TV Noticias con este tipo de iniciativas. Ahora vamos a hablar nuevamente de las colaciones de grado celebradas el pasado viernes en las instalaciones del Aula Mayor José Alfredo Duarte de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como bien dijimos, y en la edición del día de ayer, que habíamos retratado algunos de los momentos especiales de la colación matutina, lo hacemos ahora oportunamente con la colación realizada en horas de la tarde. Escuchamos, entonces, el discurso de una de sus flamantes egresadas. Buenas tardes a las autoridades presentes, docentes, familias, graduados y al público en general. Hoy nos reunimos para honrar el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que nos llevaron a lograr una meta sumamente importante en nuestras vidas, la obtención de un título universitario. Al mirar hacia atrás, recuerdo el primer día en esta universidad llena de nerviosismo y expectativas. Cada uno de nosotros llegó con sueños e ilusiones. Y hoy podemos decir con orgullo que cumplimos nuestro objetivo. Cada experiencia vivida en esta etapa ha dejado una huella imborrable. Las amistades que hemos construido, los momentos compartidos y los conocimientos adquiridos nos han preparado para enfrentar los desafíos del futuro. Sin embargo, este logro no es solo nuestro, sino también de aquellos que nos acompañaron en este camino, a quienes hoy les quiero agradecer. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestras familias, a nuestros padres, madres, abuelos, que nos han apoyado incondicionalmente desde el principio. Gracias por ser nuestro refugio en los momentos difíciles y por brindarnos su confianza para seguir adelante. A nuestros amigos y compañeros, quienes han sido pilares. Gracias por compartir no solo triunfos y risas, sino también derrotas y lágrimas. A nuestros profesores, gracias por desafiarnos a pensar críticamente, por alentarnos a superar nuestros límites y por brindarnos su apoyo y orientación en cada paso. Por último, agradecer el papel de esta institución educativa en nuestra formación por brindarnos una educación de calidad y ofrecernos un ambiente en el que pudimos desarrollar nuestras habilidades y potenciarlas. En esta universidad, hemos tenido la oportunidad de conocer a personas excepcionales, de aprender de profesionales destacados y de cultivar una pasión por el conocimiento que nos acompañará siempre. Es importante recordar que como graduados, cada uno de nosotros tiene la capacidad y la responsabilidad de contribuir al bienestar de la sociedad y ser agente de cambio positivo, ya que con la educación que hemos recibido, tenemos las herramientas necesarias. Espero sigamos adelante con la misma pasión y dedicación que nos han llevado hasta acá. Quiero felicitar a todos los graduados y desear que nuestros sueños y aspiraciones nos guíen hacia un futuro lleno de éxitos y oportunidades. Ahora sí, en nombre de todos los graduados, quiero agradecer nuevamente a todos los presentes por acompañarnos y pedir un fuerte aplauso para los graduados. Sofía Bertolo, flamante contadora pública de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, nos acercaba entonces a algunos de sus recuerdos, de sus experiencias vividas a lo largo de la cursada de su carrera. Vamos a escuchar ahora el turno de los docentes. En esta ocasión, Marcela Danieli, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra Casa de Estudios. Quiero agradecer y felicitar especialmente a cada una de las familias, padres, abuelos, hermanos, tíos, hijos, por acompañar y ayudar a nuestras graduadas y graduados a transitar este camino para alcanzar esta meta tan anhelada y hoy recibir un título universitario. Gracias, Universidad Nacional de Río Cuarto, porque desde el primero de mayo de 1971 nos brindás la gran oportunidad de llevar títulos universitarios a nuestros hogares, porque le cambiás la vida a las personas que te transitan, porque participás, transformás y fortaleces el desarrollo y crecimiento social, cultural, económico, productivo de nuestra región y país. La educación es un derecho universal para toda persona que habita este mundo. Así lo rubricó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 en su artículo 26. La educación tendrá por objeto el pleno derecho de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La educación es un derecho emancipador que permite a las personas participar plenamente en la sociedad. Todas las personas deben tener garantía de acceder a una educación de calidad, porque la educación es un derecho, no es un privilegio. Sin embargo, datos recientes de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, alertan y entristecen. UNESCO afirma que 258 millones de niños y jóvenes siguen privados de oportunidades educativas en todo el mundo. Ello debido a múltiples factores, sociales, económicos, culturales y políticos. En pleno siglo XXI, solo el 70% de los países garantiza legalmente los años de educación obligatoria. Más de 130 millones de niños de nuestro mundo permanecen sin escolarizar. Este año en la República Argentina cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, 1983-2023. Entre otras leyes promulgadas en este periodo, la Reforma de 1994 de la Constitución Nacional incluyó expresamente en su artículo 75, inciso 19, el reconocimiento de la responsabilidad indelegable del Estado por la educación. Y es el Congreso de la Nación quien debe sancionar las leyes que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Además, nuestra Constitución Nacional establece la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. En la actualidad, nuestro país cuenta con unas 55 universidades públicas, donde más de 30 de ellas fueron creadas en estos 40 años de democracia. La Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación anualmente publica un informe con estadísticas del sistema universitario argentino. Este informe contiene indicadores básicos, como tasas de ingreso, de graduación, la retención en primer año, entre otros. Por ejemplo, podemos conocer de este informe que en el año 2021 el sistema universitario argentino contaba con una población total de casi 2.800.000 estudiantes, alrededor de 760.000 nuevos inscriptos y aproximadamente 160.000 egresados. Una tasa que llama un poco la atención o que nos alerta es que uno de los indicadores dice que en el 2021 el 13,5% de la población argentina de entre 18 y 24 años se inscribió en una carrera universitaria. Sin mayor análisis, estos fríos números nos estarían indicando que un porcentaje muy alto de los jóvenes argentinos no se están acercando a la educación universitaria. En mi opinión, estos datos son luces rojas que deben movilizarnos a interpelarnos para analizar, colaborar, provocar y solicitar al Estado el fortalecimiento de las políticas públicas que garanticen a cada habitante de nuestro país igualdad de oportunidades para el acceso a la educación gratuita y de calidad. Y bien, culminamos aquí una nueva jornada, un nuevo día de propuestas con todas las noticias del quehacer científico y académico de nuestro campus universitario. Nosotros los vamos a esperar mañana, como siempre, en horas de la tarde, por Somos y también por nuestra frecuencia 31.1 de la televisión digital abierta. Será hasta mañana entonces, que tengan todos y todas una excelente jornada.